gente bonita del youtube amantes de la barbie como están que gusto saludarlos una vez más en este canal barbie de colección en español donde les traigo únicamente barbies pero una variedad impresionante e increíble de barbie para que ustedes puedan disfrutar de esta colección que como siempre les comento le me agrada muchísimo poderla compartir con todos ustedes sigan en el facebook y síganos en el instagram ahí ustedes pueden contactar directamente muchos de ustedes ya lo hacen y tienen preguntas y yo les doy todas las respuestas que pueda yo tener para todos ustedes para orientarlos y que ustedes siguen agrandando su propia colección envíenme fotos de su colección me gustaría ver la colección que ustedes tienen de cualquiera se los agradezco a los que ya lo han hecho eso me encanta pues ya en esta ocasión les traigo una muñeca que me gusta mucho para todas me gustan mucho siempre se los digo me encanta esta colección de barbies me encanta coleccionar barbies y las colecciones de hace muchos muchos años pero me di cuenta que siempre digo que no soy mucho de colección de muñecas de diseñadores y curiosamente sin querer no tengo varias de varios coleccionados es una colección que nunca he querido hacerla a propósito y curiosamente me encuentro con que tengo varias de varios coleccionados en esta ocasión estaré con una que es bellísima con todas las barbies son bellísimas verdad bueno algunas no algunos les falta como que calidad pero bueno me encantan todas esta es la barbie cristian dior cristian dior muchos ya hemos oído hablar quienes cristian dior fue un gran diseñador un gran modisto de la alta cultura francesa y esta muñeca no es excepción esta muñeca de bellísima elegantísima y algo que me llama mucho la atención que en unos momentos como siempre se las voy a acercar a la cámara para que ustedes puedan ver es que al interior le pusieron lencería su calzoncito con encaje y le pusieron como se le llama la liga que le ponen a las medias ay se me olvidó el nombre pero usted se inscribirá corríjame y corríjame en los comentarios cómo se le llama la la reina francés algo así bueno no importa ahorita lo van a ver con muchísimo gusto a cristian dior fue un alto modista en los años 30 y su primer su primera casa la abrió en 1247 de hecho aquí lo siento hay mucho como reflejo pero en unos segundos la vamos a poder admirar si la caja es bastante simple pero es una de la resta delicancia a la hermosa muñeca que llevamos dentro que llevamos dentro que lleva está muy bien hecha y ya como siempre unos segundos se los voy a mostrar con lujo de detalle para que ustedes puedan admirarla sentirla casi tocarla como siempre no se ha acostumbrado como me encanta mostrarles de esto es las niñecas en su canal al interior aquí nos da una pequeña historia de quién fue cristian dior y dice más o menos así que este año debutó su carrera de estilista de moda en los años 30 a parís donde fundó la casa de moda que porta que lleva su nombre cristian dior en 1946 y su primer desfile de moda en 1947 la línea la línea de ropa que sacó en ese entonces en ese desfile de moda fue llamada nuevo look new look por una periodista americana y esa línea conoció un gran suceso mundial gracias a cristian dior la moda cambió mucho en esos años y desde ese entonces se ha mantenido impresionante imprescindible en todo el mundo y abajo dice que en su muerte en 157 cristian dior es representado desconocido en 24 países con sus casas de costura en 24 países alrededor del mundo y su nombre por supuesto es mundialmente conocido pues ya sin más vamos a abrirla vamos a sacarla para que ustedes puedan apreciarla como se debe como siempre los tengo acostumbrados listos paco en 1997 celebramos el 50 aniversario del hombre que definió el estilo de la moda con una reproducción auténtica de una moda dior de 1947 y saben que si este atuendo realmente existió no sólo para la muñeca barbie sino para la mujer real ustedes si gusta pueden buscar y ver las imágenes reales en todo el internet pues el atuendo en verdad es bellísimo esta moda captura la famosa silueta llamada new look de dior con hombros estrechos y faldas completas hasta la pantorrilla que crearon en ese entonces una sensación internacional esta moda de muñeca barbie es elegancia en sí misma e incluye un sombrero de paja estilo parisino un collar de perlas de imitación de una sola hebra además le incluyeron detalles tan finos como bragas negras medias una liga y una en agua de turco con adornos de encaje negra ella barbie bellísimo con un maquillaje bastante discreto y peinada con su cabello recogido en un chignon en la parte de atrás engalanan su rostro un par de aretes de imitación perla así como un sexy pero discreto lunar al lado de su ojo izquierdo zapatillas negras así como guantes completan este maravilloso atuendo toda ella barbie por donde la apreciamos es un verdadero toque de extrema elegancia aparte del homenaje al grandioso cristian dio esta muñeca es una de las creaciones de martel que más glamour le ha dado en definitiva si te gusta muñeca tienes que buscarla buscarla tienes que tenerla y si llegaste hasta este punto del vídeo algo que te quiero mostrar y que te va a encantar es esto que está genial listos vamos a sacar de su caja para que usted pueda apreciar lo que les estoy diciendo porque los detalles como siempre mattel cuidando los máximos detalles y no podía ser la excepción de la casa de la cultura la casa de costura de alta costura de cristian de or es el interior que le pusieron a esta muñeca tenemos un certificado de autenticidad que todas las muñecas tienen esta marca de aquí cristian dio se dan cuenta cristian dior barbie hay muchos reflejos pero que puedan apreciar lo que podemos hacer es esto está genial la textura de la muñeca está bellísima me encanta me encanta pero vamos a levantarle la falda con permiso señorita y vamos a darnos cuenta de esto mina le pusieron aquí la vencería los calzoncitos y esto está genial el higuero el higuero con las medias y demás o sea realmente no escatimaron ningún detalle y el sombrero que tal el sombrero con el toque que le da una apariencia bastante bastante elegante me encanta esta muñeca tienes que conseguirla tiene que ser parte de tu colección ya no tardes en buscarla y algo que es genial esta muñeca es muy fácil de encontrar como siempre se los digo en todos los sitios de internet posible y aunque no sigas la línea aunque no colecciones todas las muñecas de diseñadores yo creo que esta podría ser interesante tenerla porque si vale la pena y cristian dior va a ser siempre un diseñador preferido de muchas estrellas y éste sería nuestro poner de tener nuestras tres preferidas barbie vestida por cristian dior pues ya está amigos muchísimas gracias como siempre de todo corazón que estén sigan viendo estos vídeos que se inscriban a este escala este canal es suyo sigan comentando yo no respondo a todos y cada uno si tiene dudas y preguntas ya sea aquí o en el instagram ahí me contacta más directo y les respondo lo más rápido posible así es que compartan una vez más denle like pero suscríbanse porque les traigo más sorpresas pronto en estos canales barbie de colección en español y de aquí hasta ya les mando un abrazo nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima a ver si me gusta impedís de la moda ¡Aaah! 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 ¡Sloopers! ¿Por qué comenzamos? ¡PACO! ¡Aaah! 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 Algo que les quiero mostrar y se los... algo que les quiero mostrar y es algo exclusivo y si llegaste hasta este punto del video, algo que te quiero mostrar y que te va a encantar es esto que está genial, listo